hola a todos mi nombre es mario yaur para los que no me conocen soy creo que fui el primer campeón mundial de combate de la categoría pesado argentino y lo que representa un orgullo para mí esto para las nuevas generaciones que tal vez me hayan escuchado nombrar o no yo perdí en el mundial mi primer mundial fue en 1988 el mundial de budapest hungría bueno yo quería contarles un poquito cómo fue el proceso de mi vida en esa competencia de hecho era rojo punta negra cuando pedí permiso para entrenar con la selección que iba a ir al mundial de hungría yo iba como yo estaba en realidad le pedí permiso entonces profesor mito ramis si podía entrenar con la selección porque había varios compañeros míos que estaban ahí por ejemplo estaba marcelo batrano y pablo sabalain entrenaban y bueno entonces me dijo que sí porque no entonces comenzamos a entrenar el entrenador era eduardo palmizano y él tenía un gimnasio en recoleta el retiro retiro y bueno entramos ahí desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía mis compañeros de equipo o sea los que los que estaban en el equipo en ese momento eran francisco petroco marcelo franzotti queco peche fabio bernardo marcelo batrano y pablo sabalain también iban varios más a entrenar estaba sabrina con dro en las damas que todavía no había un equipo de mujeres y bueno como es como dije antes yo era rojo punta negra empezamos a entrenar creo que fue en diciembre a finales de diciembre rondí para 61 negro en enero terminé siendo parte de la delegación que viajamos en ese momento había dos federaciones en argentina viajamos dos equipos argentinos y tal es así que teníamos diferentes equipos de representación parecíamos dos países diferentes y bueno ahí fue donde conocía a muchos de los que fueron después mis compañeros ahí conocía a germán bofoster a mariano bechara adegaro villanueva que fue mi profesor después de del 90 así que bueno viajamos y bueno para mí fue todo este todo nuevo ilumbrante en la primera pelea me tocó con rafael de besa león un muchacho que era campeón europeo de kickboxing y era había salido segundo o tercero en en grecia fue una pelea dura pero creo que la gané con bastante facilidad porque el español se sorprendió la segunda pelea me toca pelear con jambusier el representante de canadá la segunda pelea fue bastante fácil por por la movilidad después en la tercera pelea pelea peleé contra un inglés albert lisset y esa pelea la gané peleando para atrás porque era muy muy fuerte el muchacho y se venía mucho la cuarta pelea peleó con el representante de croacia smardia sobran que pesaba ciento treinta y pico de kilos era rápido era fuerte y venía este matando a todos los rivales pero matando en el sentido o sea los aniquilaba y los noqueaba la pelea se falló a mi favor y con esa pelea digamos voy a la final y peleé contra un griego llamado anastas agrafiotis un poquito más bajado que yo bien rápido y bueno y la verdad que fluyó fluyó lo que hice quise hacer puntos no me quise arriesgar no quise que me echaran por exceso de contacto quise dominar dominé eh tranquilo pelé tranquilo dominando eh el griego se tiró un par de veces por manos que yo tiré por ahí fueron fuertes pero bueno fue digamos el nerviosismo y bueno cuando terminó la pelea yo sabía que había ganado pero todavía no sentía digamos esa 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 cosa ni ese peso de haber sido campeón del mundo este este así que bueno me acuerdo que me levantan la mano después de de varios minutos que se ve que estaban contando los puntos y yo sabía que me levantaron la mano y no lo podía creer bueno vinieron todos los compañeros míos me alzaron a UPA este me levantaron en medio del ring y la verdad que no no caía no caía no caía no caía no caía no caía y como dije en algún momento por otro reportaje que me habían hecho es que eh no caía hasta mucho tiempo lo que había logrado porque había mucha gente por ahí mucha gente le costó tanto 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 trabajo llegar a ser campeón del mundo yo siento que me costó pero que por ahí no me costó pero que por ahí no me costó lo que a otros a otros le ha costado lo que sí sentí a la vuelta es una gran responsabilidad de defender lo que había logrado y me preparaba y me entrenaba lo mejor que podía y entraba a todos los torneos que podía también eh entraba a todos los torneos porque eh peleaba con quien se me ponía se me pusiera adelante y iba a pelear si si tenía que ir a Calamuchita iba y si tenía que ir a a donde sea sin desmerecer el lugar iba y peleábamos en pisos baldosas después de haber peleado en un mundial que fue súper recontra organizado este y bueno eh me entrené más que nunca al volver sentí mucha más responsabilidad caí después de muchos años y volví a competir llegué a competir seis mundiales eh eh cuatro panamericanos la verdad que hice podio me sentí muy bien eh hice competí al lado de competidores enormes compañeros y y bueno historias que ustedes ya sabrán y en otro momento podemos seguir contando volví a hacer podios en mundiales eh eh panamericanos eh fue el comienzo algo muy 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 lindo eh orgulloso de haber sido el primer campeón del mundo eh orgulloso de haber sido eh en un peso que no es no es común para los argentinos pero que después tuvimos muchos muchos éxitos en en los pesos pesados eh llames en cisterna eh proti hubo muchos más eh pesos pesados eh bien chin y antes en Grecia había salido segundo en un mundial peso pesado eh argentina fue cuna y espero que siga siendo cuna de de grandes valores pesados pesos pesados de de nivel mundial urashi ahora también así que bueno eso quería contarles eh y muchas gracias por tenerme eh les agradezco a todos eh y cuando quieran y en cualquier momento podemos seguir contando muchas más historias de los mundiales gracias y sigan disfrutando de este programa